No lo puedo creer, la segunda presentación de Karol G en Venezuela se convirtió en un caos total. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Con entrada y no nos dejan pasar el concierto de Karol G. Somos muchas personas que ya tenemos nuestra entrada, que llegamos tarde por alguna razón, pero los policías no nos dejan entrar. ¿A quién se le pide explicación ahora? Este video yo lo descargué de la fuente del Gordo y la Flaca. Según las informaciones, este problema, todo este lío se debe a que muchas personas compraron su taquilla de entrada, llegaron tarde por X razón y no la dejaron entrar. Entonces, las personas armaron su rebu, tumbaron, como pudimos ver, tumbaron parte del escenario para poder entrar a ver a Karol G en su segunda presentación en Venezuela. Concho, como que esto está injusto, esto está injusto. Porque si solamente, vamos a poner un ejemplo, 50.000 o 70.000 personas, ¿por qué venden 90.000 boletas? Porque entiendo que no importa la hora que tú llegues, si tú compraste un puesto, ese puesto tiene que estar reservado para ti, aunque tú no llegues. Esto yo lo veo mal. Tú que estás viendo el video, ¿qué harías tú en esa situación si tú compras una taquilla cara para ver tu artista favorita o para ver a Karol G y no te permiten entrar? ¿Almaría un rebu, un lío o simplemente te iría para tu casa? Deja en su comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!